Música 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 Todas las dos oligas se caen ateras oídas Ahora que estoy solo, no me poniendo cuenta Tintiendo las palabras que escribí sobre ti Ve que los tiempos, los tiempos de este mundo Aún vencerá demasiado tarde y no te detendios en mí No te detendios, no te detendios Quédate de ejes, ya dejos de mi arte No olvides de entender cómo te vienes No me importa, no me importa No me importa, no me importa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!